Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra abatida Cada pieza que me coma será un pasito menos, quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, derramiendo sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos, quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, derramiendo sus heridas